Baby, no me llames que yo estoy ocupando Hola que tal amigos, yo soy Juan Faye Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajo te suscribas al canal Y activar las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas Sígueme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter Amigos, y les cuento que sigo el lanzamiento con mi curso virtual Aprende a bailar desde cero Así que si quieren tomar clases de baile conmigo desde cualquier parte del mundo No se lo pierdan, ahí abajo te voy a dejar el link en la descripción Hoy vamos con cuatro de los trends más populares que hay ahorita en TikTok Que son el de esta guacha, N5 de Lali, por qué te demoras de plan B y despecha de la Rosalía Así que bueno, levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar Ok, vamos con el primer trend y este es el más fácil de todos Vas a poner la pierna izquierda adelante y vas a empezar a hacer con la cadera arriba y abajo Solamente esto, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Al mismo tiempo vas a hacer con las manos, hacia afuera, hacia afuera y ahora cadera, 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 cadera Ahora vas a subirte la playera, enseñando tus abdominales y luego vas a hacer con las dos manos como abriendo una cajita Entonces hiciste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Un poco más rápido y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 La segunda parte vas a hacer con la misma cadera, las manitos las vas a poner en esta forma y vas a hacer hacia la derecha Derecha, derecha Ahora vas a hacer un brazo y otro enseñando músculos Un brazo y otro Ahora vas a hacer hacia adelante y dejas de mover la cadera Cruza las manos y pasa el peso como hacia adelante Y termina como tocando un platillo arriba Haces 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 Un poco más rápido y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Entonces completo este truencería Manos hacia afuera, cruza la cadera Arriba la playera, abre la caja Manos hacia al lado Muestra, muestra, adelante Y toca el platillo Muy bien A tiempo de la música Y 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 Vamos ahora con uno que está súper pegado en Argentina con la aliexpósito Este va a comenzar con una mano en la cabeza y otra mano aquí en la cadera Y vas a hacer arriba, abajo, arriba, abajo, arriba Ok, es pa, ca, 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 ca Pa, ca, 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 ca Y eso es muy rápido Ahora vas a hacer como con la manita así y vas a acompañar el movimiento Y vas a hacer hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás Y terminas parándote en esta posición y haciendo como con una cuchara Dame de comer Un poco más rápido 5, 6, 7 y 8 Y 1 y 2 y 3 y 4 5, 6, 7, 8 Lo que sigue Con la mano en la cintura vas a hacer hacia arriba 1 y ahora al otro lado 2 Y también mueve la cadera al mismo tiempo Hacia abajo, látigo Y hacia el otro lado, látigo Ahora hacia adelante Enseñas el 5 Y vas a hacer 4 palmas Con este tiempo 1, 2, 3, 1 ¿Sí? Hay como un truquito de ritmo Un poco más rápido 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 Vas a hacer con la frente como quitándote el sudor Y haces 1 con cadera Y al otro lado 2 Ahora juntas la cadera y otro golpe Juntas así la cadera, otro golpe Ahora vas a hacer con rodillas hacia arriba Pum Y juntas con el codo Cambias y llegas a esta posición como de medio lado Y vas a hacer con la cabeza atrás Y cabeza adelante Un poco más rápido Y 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lo que sigue De acá vamos a volver a enfrente Vas a ponerte la mano Y como esta Como si estuvieras manejando un auto Y mucha cadera En círculo 1, 2, 3, 4 Hacia adelante Un rulito de brazos Pum, 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 pum Y con los dos dedos En señas Y abajo, arriba Como un escaneo de mirada Un poco más rápido 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 y 8 Una noche enamorada Después nos volvimos a ver Vamos con todo el trend Muy lento Y 3, 4, 5, 6 Y 7, 8 Adelante, atrás Adelante, atrás Frente Dame de comer Y Arriba Arriba Abajo Abajo 5, 6 Y 7 Palma Y Y Cadera Cadera Rodilla Frena Atrás Adelante Vamos con todo el trend Al ritmo de la música Y 3, 4, 5, 6 Y 7 8 Y 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 Y 1, 2, 3, 4 5, 6 Y 7 8 Y 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 Vamos ahora con el trend De por qué te demoras Esto comienza dando un paso HUM Hacia adelante Hasta quedar como en Perpendicular Y hacia afuera el codo Marcas PUM Ahora Regresas Abre las piernas Marcas los brazos abajo a la diagonal Y Mirada al lado Ahora Vas al centro Juntas las piernas Te señalas la mente Y miras hacia el frente Vuelves a la posición hacia el lado Abres las piernas Marcas con los brazos Y Cabeza Hacia la derecha Vuelves al centro Y ahora Te señalas La mirada Ahora Un poco más rápido que todo eso Abres una Y abres otra Haces una pierna PUM Con mano por el frente Y haces la otra PUM Con mano por el frente Ahora Un poco más lento Con cadera Hacia la izquierda PUM Y te Echas aire Y hacia la derecha WAP Un poco más rápido Y 7 8 Y 1 2 3 4 5 6 Y 7 8 La segunda parte Haces pecho Hacia adentro PUM Y cambias las manos Y otra vez pecho Hacia adentro PUM Ahora caminas Hacia la izquierda Y Con la mano Haces como Ruedita Como todo Síganme Haces 1 a la izquierda 2 a la derecha Ahora Haces Mano al cuello Y cabeza hacia atrás PUM Y Juntas PUM Y haces como Una ondita hacia adelante TUM 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 Y al llegar Avienta los brazos A cruzar Un poco más rápido 7 8 Y 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Todo el tren completo entonces sería Hacia adelante 1 Miro al lado 2 Señalo 3 Al lado 4 Ojos 5 Rápido 6 Y calor 7 Y calor 8 Pecho 1 Cambio 2 Camina 3 Y 4 Mano y cabeza 5 Y 6 Junta Y onda Y 8 A tiempo de la música 5 6 7 8 Y 1 2 3 4 5 6 6 7 8 Y 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Y terminamos con despecha de la rosalía Esto comienza con los pies juntitos Y haces bebé a un lado y al otro 3 veces Ahora cruza las manos Pum Y llamas Ahora por enfrente el brazo Pum Y hacia atrás miras Un poco más rápido 7 8 Y 1 2 3 4 5 6 7 8 Lo que sigue Vas al frente Y Stop Frenas aquí con la mano Y ahora Hacia arriba Y te mueves Y como Aventando Quitándote cosas Hacia arriba Hacia arriba Y que te pones Las manos Como en corona Y ahora Haces Mano Mano Por la cabeza Un poco más rápido 7 8 Y 1 2 3 4 5 6 7 8 Lo que sigue Vas a hacer la mano derecha por delante Pum Hasta abajo Y vas a dar un paso con izquierda Y al mismo tiempo Pones la mano derecha Pum Y hacia el otro lado Pum Ahora Haces como Agarras la moto Pum Pum Y quedas aquí como en la diagonal Un poco más rápido Y 1 2 3 4 5 6 7 8 Para terminar Arrancas la moto Y Pum Y regresas Abres Y haces por arriba como vaquero Con cadera Y con cadera Y ahora haces muy rápido Cruzas Abres Y empiezas a bailar como merengue Con los codos Pum 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 Un poco más rápido Y 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Y merengue 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 Vamos con todo muy lento Entonces haces Bebe 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 Cruza No me llames Y por enfrente Vuelve Stop Y hacia arriba Saca lo malo a la cabeza Y cabeza Cabeza Por delante Das el paso Y das el paso Y la moto La moto Arrancas la moto Por arriba Por arriba Cruzo Abro Merengue 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 A tiempo de la música Y 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Merengue 2 3 4 Muy bien Y bueno amigos Espero que les haya gustado este video Y sobre todo que se hayan parado a bailar conmigo Si fue así no olviden que si suben su video etiquetándome Voy a poder verlo si lo voy a subir a mi Instagram Si aún no se suscriben al canal Que esperan Háganlo ahí abajo Y activen las notificaciones Para que no se pierdan el contenido Que subo todas las semanas Y si quieres tomar clase directamente conmigo Recuerda que está mi curso Aprende a Bailar desde cero Para que aprendas desde tu casa Desde cualquier parte del mundo Y bueno amigos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana Les quiero mucho Bye